Bueno, vámonos con Adrián Marcelo, que por supuesto sigue siendo el tema de conversación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. ¿Crees que Adrián Marcelo pedirá perdón? Dice la encuesta de hoy, casi tres, más de dos mil quinientos votos. El 7% dice que sí va a pedir perdón, el 93% dice que no, no va a pedir perdón. Mira, reapareció en redes sociales, mandó un mensaje, tenemos este audio donde él reaparece. Escuchémoslo y luego lo comentamos, ¿va? Va, que va. Órale. Hey, saludos a todos. Estoy bien, bien agradecido de todo el corazón por todo lo que hicieron por mí. Ya vieron que no estoy con uñas, pero ya se dieron cuenta que me las muerdo cada segundo. Gracias por todo, en serio. No lo puedo creer, todavía estoy actualizándome. Y aquí mi cuñada me dice que ustedes fueron clave en todo lo que intentamos ahí posicionar y contestar. Así que, de todo corazón, muchísimas gracias a ustedes por desvelarse, por defenderme. Los quiero muchísimo. Y espero conocerlos en persona, para darles un abrazo, encontrármelos por ahí. Vean mis ojeras. Gracias. Apenas estoy durmiendo de nuevo, pero ahí vamos, ahí vamos. Gracias, en serio, de todo corazón por apoyar la causa y por sus palabras, por sus videos, por sus memes, fotos, todo, todo, todo. Muchísimas gracias. Los quiero muchísimo. Y nunca voy a terminar de agradecerles, sinceramente. Que estén muy bien y les mando un fuerte abrazo a todos los que forman parte de este grupo. Un abrazo enorme. Dios me los bendiga siempre, hoy y siempre. Supongo que esto fue enviado al grupo de Telegram, que es el grupo donde más estaban ahí como apoyándolo. Y de hecho, es donde se armaban las estrategias en contra de los otros participantes, ¿no? O de los detractores de Adrián Marcelo. Ahí se organizaban y decían, ahora vamos a ir a tirarle a fulano de tal. Ahora hay que sacarle las fotos a Brigitte. Ahora hay que hacer esto, ¿no? Donde se jugaba sucio y limpio a la vez, ¿no? Pues sobre todo sucio y sí se ve que es un mensaje que iba para sus fandom, no era para todo público. Porque era como con dedicatoria, muy bonito, muy desconocido. Nunca lo habíamos visto así, tan mandando bendiciones y todo. Cuando en la casa vimos una cara completamente diferente. Sí. A la que nos está mostrando ahora. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido como Pedro Vargas. Ajá. Este, era lo que hizo en este video. Evidentemente, hay muchas preguntas todavía de por qué no apareció. Por ejemplo, ayer en la gala se habla de que no han podido finiquitar. Ajá. Al parecer, ya no está en Monterrey. Él está en Ciudad de México. O sea, que este video que mandó estaba en Ciudad de México porque están reuniéndose los abogados de ambas partes. Junto con el representante de Adrián Marcelo. Esto, o sea, al final su salida, de la manera en que se dio, pues no se ha cerrado el capítulo. Por ejemplo, porque según lo que todos sabemos, el contrato dice que él tendría que regresar a las galas para opinar como panelista. Él tendría como Mariana y como todos los que han vuelto. Ahora, Flor dice un punto muy importante que vi en su en su narrativa y me parece interesante. Lo que pasa es que hay un gran riesgo con Adrián Marcelo, porque Adrián Marcelo te dice una cosa y hace otra. Y tiene razón, Flor, en el punto, porque lo vimos en la última intervención. Aparentemente está ofreciendo disculpas y dice no, yo no, yo no. Este ese no es el mensaje que yo quiero enviar. Yo respeto a las mujeres porque tengo esposa, porque tengo mamá. Cinco minutos después, cala, eres de lo peor y bra, bra, bra. Es decir, cada que le das el micrófono a él en vivo, te estás, estás corriendo el mayor riesgo. Porque él te puede decir en lo privado con los abogados de me comprometo a dar un buen mensaje y cerrar este capítulo bien. ¿Y quién te dice que lo pones en vivo ahí en la gala y dice todo lo contrario? Ah, sí, es una monedita, ¿no? Exacto. Al aire. Aprovechando la exposición. Claro, como lo que pasó en la gala, ¿no? En la gala fue donde pasó todo el relajo de este último en donde terminó saliendo. Porque, como dices tú, es el momento de mayor exposición y de mayor peligro para la casa. Tú recuerdas que aquí yo hace semanas les dije el momento más riesgoso de esto. Según lo que yo supe de alguien que trabajó ahí me dijo a todos nos tiembla todo, las piernas, las manos, los todos nos tiembla. Porque en el momento que estamos en vivo ellos pueden realmente salirse de control. Como pasó. Y así sucedió. El pasado miércoles. Es martes. Martes. En martes negro, acuérdate. Ándale, claro. Este, entonces así pasó. Y es cierto. Entonces por eso no han llegado a un arreglo, ¿eh? O sea, a nivel legal no han llegado a ese acuerdo que necesitan para cerrar tanto para la casa como para la carrera de Adrián Marcelo. Ahora, tenemos aquí un audio que me parece interesante poner porque obviamente uno de los temas de mayor debate ha sido la cuestión de los patrocinadores. Esta desbandada, este abandono por parte de los patrocinadores más importantes de diferentes marcas que han ido anunciando su salida. El otro día veía en el grupo que alguien tenía la duda y decía, ¿por qué se siguen yendo si Adrián Marcelo ya se fue? ¿Por qué siguen saliendo? Y eso tiene que ver con la congruencia. Es decir, como ya lo hicieron los demás, tienes que seguir. ¿Por qué? Porque entonces si no te quedas como, ah, tú entonces tú se apoyas el discurso. Entonces tú se apoyas lo que acaba de pasar y tú no estás de acuerdo con aquel patrocinador, ¿no? Entonces, aunque Adrián ya no está, lo que buscan los patrocinadores es la congruencia y sumarse al movimiento, definitivamente. Entonces, René Franco está muy molesto, nos echa la culpa a las redes sociales, nos echa la culpa al público. Y escuchen muy bien porque yo hay varias cosas que le quiero aclarar a René Franco porque siento que hay mucha ignorancia en su en su discurso. ¿Hay línea para la Casa de los Famosos o no? Siendo bien sencillo. Hubo una línea de los patrocinadores que se iban y que no sé qué y presionaron a Televisa y presionaron a Endemol. Y yo creo que están mal los patrocinadores, pero nadie lo va a decir más que yo. ¿A ti no te han dado línea como sea especialada en redes? ¿Línea de qué, güey? De opinar, por ejemplo, de que apoyaban mucho a Adrián Marcelo. Todo lo que fue pasando con Adrián Marcelo se los fui diciendo. Que las redes de ustedes lo tomaran como línea es bronca de ustedes y de las redes. Todo el mundo piensa que si yo hablo bien de Adrián Marcelo adentro de eso, entonces soy un misógino y machista, como ya lo satanizaron y categorizaron a él. Bola de gasmoños, señoritas de sociedad, no se hagan güeyes. De verdad no lo son. Y los patrocinadores que dicen, no vamos a patrocinar esto, patrocinan cosas peores en Internet. En México casi el 70% de los anunciantes se han ido a Internet y han abandonado la televisión. Y ahora castigan a la televisión por una doble moral absoluta. Donde anuncian y patrocinan y promueven peores cosas o incluso conversaciones más canijas en redes. René Franco, con todo respeto, habla desde la ignorancia y ahí les va por qué. Resulta que él dice que en las redes sociales hay una libertad absoluta y que los patrocinadores no se enojan. Yo invito a René Franco a buscar un artículo muy interesante porque va a encontrar muchos. El cómo hace no más de tres años hubo un conflicto muy importante en Estados Unidos con la marca de Walmart. Y cómo a partir de ahí todos los que hacemos contenido en esta plataforma tenemos nuevas reglas. Por eso es que el público ve a veces títulos donde las palabras se modifican con números. Las letras las cambian. Por eso tenemos que decir desvivir. Por eso tenemos que inventarnos todos estos términos. Porque hoy uno de los lugares que reciben más restricciones es el Internet. Efectivamente hay canales como el de Adrián o por ejemplo la cotorriza que tocan temas delicados. Pero dicho por ellos mismos, por eso es importante también ver lo que dicen los demás. Y no solamente decir yo les dije porque yo se los vengo advirtiendo. No, el mundo no solo es René. A lo mejor para él todo gira en torno a René. No, René, 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 René. Pero en realidad no. En el caso, por ejemplo, de la cotorriza que son el podcast más importante del país. Ellos mismos lo han dicho. La mayoría de sus videos no están completamente monetizados. Porque las plataformas ponen muchas restricciones en ese sentido. Y sobre todo las marcas ponen mucha atención en dónde están. Entonces lo que acaba de decir René es una absoluta mentira. Y creo que habla desde la ignorancia y habla desde el desconocimiento de lo que es el mundo digital. Porque eso no es cierto, René. Eso que tú acabas de decir es una mentira absoluta y comprobable. Búscate los artículos de marcas de Walmart y muchas más que hubo este conflicto de interés hace un par de años en donde las cosas se salieron de control. Donde justamente estas compañías se dieron cuenta que estaban patrocinando canales que no iban con sus políticas. O sea, lo que vimos en la televisión, en la casa de los famosos, el abandono de los patrocinios también ocurrió en Internet. Hay que informarse, René. Ojo, mucho ojo. Dice Juan Gómez, que incongruencia lo que dice este señor. Dice que no es misógino. Y dos segundos después dice, parecen niñas. En el mismo audio que acabas de poner lo dice claramente. Exacto. Sí, la verdad es que René, pues sí, es muy cuestionable. Él se enoja porque se le cuestiona. Pero a ver, René, tu trabajo es absolutamente público. Tu trabajo es público y además si hablas desde el desconocimiento, ¿cómo no te vamos a cuestionar? Obvio. Por ahí había un super chat, ¿no? Que apareció y no lo leímos. Ah, ¿no? Ah, ok. Bueno, entonces, este... Ahí están las declaraciones de René Franco. Ahora, ¿qué sigue pasando? La desbandada. Ayer, media hora antes de la gala, aparece este comunicado. No sé si lo puedes leer. El viaje ha terminado. El viaje ha terminado, dice Tidi. Cada día comenzamos nuestro camino buscando cómo mejorar la vida de usuarios, socios, aliados y colaboradores. Sabemos que no somos perfectos, pero siempre podemos ajustar el rumbo. Hoy hemos decidido cambiar la dirección y finalizar nuestra participación en la Casa de los Famosos. Estamos avanzando hacia un destino que refleje los valores que como marca, sociedad y persona consideramos esenciales. Durante varias semanas buscamos cómo poder transformar esta oportunidad de lo que dice una elección clara en los momentos clave, bla, 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 integridad, bla, bla, bla. Y por eso se largaron, dice el mensaje. Pues es que mira, realmente fue uno de los patrocinadores más importantes de la casa porque era el momento climático, el momento de la expulsión, el momento cuando la persona se anunciaba a quien abandonaba la casa. Era un pasillo que tenía el logotipo en todo y aparte un un chofer de Didi, aparentemente era quien recogía al expulsado para llevarlo al foro. No se hacía toda esta simulación, se subía. Hay hasta memes de cómo a Shannick Berman casi se quedó sin cuello, como le dieron en el auto. Y este y entonces la verdad este fue una sorpresa porque aparte lo hicieron media hora antes del programa y al momento de ya aparecer la la gala, pues vimos que el que el pasillo estaba vacío, no había logotipos. Además, ellos enviaban la cena al finalizar el programa. Ellos enviaban una cena, no? Anoche primero empezaron a cenar cereal y después enviaron una cena sin patrocinador, sin decir de que de dónde venía. Era una cena muy, muy tranquilita, porque pues Didi se fue, se fue pelo gallo, pero le fue mejor a Ricardo. Lo recogieron en un Tesla. Sí, es el de la película de volver al futuro. Casi, ahí les voy. Dos mil que dos mil cincuenta que hasta decían que era de Galilea, no? Pero ya Galilea lo acaba de desmentir. Galilea Montijo acaba de decir que el auto que aparece que no es de ella para que no anden creyendo. Luego que hay mucho charlatán este y andan diciendo notas falsas. No es de Galilea Montijo. Ella ya lo aclaró. Es que estaba raro. Imagínate como si la producción no tuviera para rentar un auto, no? No, aparte como Galilea. Ay, sí, ese es mi carro para cuando me ven en la calle. Ahí ando yo. Ah, poniendo en riesgo su seguridad, verdad? No, pues claro que no. Galilea dijo que no, que no es su auto, pero pues a Ricardo Peralta, que fue el expulsado, lo recogieron en un auto mucho más lujoso de lo que pudiera tener Didi, porque Didi no tiene Teslas, verdad? No, pues no, 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 no. Oye, y luego nuestra güera hermosa Rocío Sánchez Azuara declaró cosas en contra de Adrián Marcelo, se metió a la polémica, evidentemente, pues por ser una mujer muy empoderada, no se le preguntó sobre la misoginia por parte de Adrián Marcelo. Ella estuvo en un evento de los 300 líderes mexicanos, no? Creo que es el tercer año consecutivo que la ponen como líder en México en este evento muy importante, súper merecido, sí, porque además es hoy por hoy la mujer que más audiencia y patrocinadores lleva a TV Azteca, o sea, y es ella, o sea, la gente desconoce, pero es ella la que se encarga de las negociaciones con los patrocinadores, o sea que todo el equipo que está ahí solo está a las órdenes de ella y ella es la que lleva la batuta, correcto, porque luego dices, hay un equipo de ventas, hay un equipo de publicidad, hay un equipo de no sé qué, pero aquí es Rocío, o sea, y es la generadora del contenido, o sea, es decir, tiene una cantidad de ocupaciones, no? Este impresionantes y bueno, se pronunció en contra de la misoginia, por supuesto, dice sería irrespetuoso porque no la veo y no la veo, no porque no me genere curiosidad, se refiere a la casa, sino porque no tengo tiempo, sin embargo, si se dio un tema de misoginia, pues tache, si se dio un tema, porque yo no solamente soy defensora de los derechos de la mujer, sino de los derechos humanos, creo que todos debemos ser respetados por igual y ya basta de ponernos etiquetas innecesarias e irrespetuosas, este externó que situaciones como las de Adrián Marcelo ocurren porque supongo existe bastante ignorancia con quien pudiera haber atacado a una persona, en este caso a una mujer, asimismo se le preguntó a Rocío si estaría dispuesta a tener a Adrián Marcelo como uno de sus panelistas en Acércate a Rocío, a lo que respondió de manera contundente, sí, para ponerlo en su lugar y para hacerle preguntas inteligentes, a ver si me las responde. No, no te las va a responder y va a salir corriendo, porque siempre que se le pone enfrente a una mujer empoderada como Gala, o en este caso como Rocío, papapapalotea, no sabe ni qué decir, no hay manera, no hay manera, ni siquiera va a llegar al foro. Nada, ni en Didi, ni en Tesla, ni nada. A menos que como dicen los rumores, ¿no?, que TV Azteca lo esté contemplando y lo obliguen a ir, pero... Ponchote dijo que se planea la versión de Big Brother Desconocidos en Televisión Azteca, ese es un rumor muy fuerte desde hace tiempo, yo vi que Adrián Ortega hace tiempo lo desmintió, él es el mero mero ahorita de contenidos, y él lo desmintió, pero bueno, ahora vuelve a surgir el rumor de que harían Big Brother de Desconocidos. Y que quieren a Adrián Marcelo como conductor del programa. Pobres Desconocidos. Imagínate cómo les va a ir, como dijo Gala, no, me daría miedo ir con un psicólogo. Sí, sí, sí. Pero como que con Desconocidos no se me antoja tanto. No te lo ando manejando. No tiene el mismo impacto. Recuerdas que cuando Televisa quiso retomar el proyecto, Televisa primero lo hizo de Desconocidos, ¿no? El primerito, primerito, pero pegó porque... Con la Chío. Era la novedad. Con el Pato. Hicieron un casting padrísimo. Aparte nunca se había hecho un VIP con gente conocida hasta que... Ya como la segunda, tercera temporada lo metieron y también fue un tracaso. Oye, tal es así que de ahí salieron figuras que todavía están ahí, ¿no? O sea, está el Doc que sigue trabajando en los medios de comunicación. Este Pato Zambrano que está en la política de Estado. A Sal y a la Negra que pues para mal ahí sigue. El Rasta, que es el rey de los reality shows. Ha hecho todos los reality shows habidos y por haber. Y entonces, este, de ahí luego saltan al VIP, hacen como cuatro VIPs o cinco. Y luego, muchos años después, retoman con Desconocidos y no pasó nada. No pasó nada con los otros que hicieron. Entonces, realmente, este, el otro día alguien me mandó un video. Yo no me acordaba que hubo una expulsada que le aventó una cubeta en la cabeza a otra. Yo esa parte me pasó de noche, o sea... ¿En la primera o en la...? No, 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 cuando volvieron. Cuando volvieron a Big Brother en Televisa. Ah, no. Y en una temporada hubo ese pleitazo. A mí se me hizo, la verdad, rarísimo. Porque dije, ay, miren, pues me pasó de noche, ¿no? Eso estuvo mucho más grave todavía. Porque hubo agresión física. Y entonces, no creo que funcione, honestamente, el formato si lo hacen en Azteca. Ajá. O no creo. La verdad, la verdad, no creo. Oigan, y antes de irnos con más notas, hoy se acaba de informar que Jorge Ramos está fuera de Televisa Univisión. Esto, después de cuántas décadas Jorge pertenecía a este equipo de Univisión. Recordemos que desde hace un año, más o menos, hay una fusión con Televisa. Y pues la empresa de comunicaciones detalló al periódico El Universal que la salida del periodista fue de mutuo acuerdo. Jorge Ramos terminará su ciclo a finales de este año. Es decir, en diciembre estará ya fuera de la pantalla de Univisión. Esto no es un adiós. Continuaré presentando Noticiero Univisión hasta diciembre. Y después compartiré mis planes profesionales. Estoy profundamente agradecido por estas cuatro décadas. Y muy orgulloso de ser parte de un equipo que ha establecido un liderazgo sólido a lo largo de los años. Por su parte, el presidente de Noticias Univisión, Daniel Coronel, dijo que quería expresar su respeto y gratitud a Jorge y todo lo que ha hecho por Univisión y la creciente comunidad a la que servimos todos los días. De cara al 2025 y más allá, nuestro talentoso equipo está bien preparado para continuar con la tradición de Noticieros Univisión. La verdad es que es una pérdida. A mí, en lo personal, me parece una pérdida fuerte para la cadena Univisión. Pues porque es un ícono. Es un ícono y ya casi no quedan íconos en esa cadena. Quedará que el gordo y la flaca de los de antes, porque ahorita ya son puras caras conocidas. Los únicos, ¿no? Ya fue saliendo Cristina, Don Francisco, Mirka, María Elena. Ajá. Quedaba a María Elena Salinas, su compañera. Exacto. Que se fue hace como dos, tres años. Y también por último, apagando la luz Jorge Ramos. O sea, todos los que le dieron ese exitazo a Univisión y que lo colocaron a la compañía como la compañía latina en televisión abierta en los Estados Unidos, pues se fueron. Y Jorge, y ya nada más queda Lili y Raúl. Y no están creando figuras de ese tamaño. No. Ya las que están son como que muy, muy, muy menores. Qué pena, ¿eh? Qué pena que se vaya Jorge Ramos, porque aparte es uno de los pocos periodistas que a lo largo del sexenio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó a quemarropa y directo cada que pudo. Ah, sigue María Antonieta Colin, sí, cierto. Ella, ella continúa dentro de la cadena, ¿no? Entonces, María Antonieta y Lili y Raúl. Sí, son como los más representativos y los últimos. Oye, le preguntaron a Alfredo Adame, porque recordemos que dentro de la casa, el último día que Adrián Marcelo estuvo, cuando sucede todo este problema de con Galamontes, él se va en solitario al Cuarto Tierra y empieza a hablarle a la cámara y empieza a compararse con Alfredo Adame, a decir que él sabe que se está convirtiendo en un Alfredo Adame, ¿no? En este personaje incómodo, este personaje que dice cosas que no son bien recibidas por la audiencia. Por esta comparación que él mismo hizo, le preguntaron a Alfredo, todos los medios de comunicación, y esto fue lo que respondió. En la casa de los famosos, Adrián Marcelo se quiso comparar contigo, dijo que hasta ahí... Pues bueno, no, no tiene las alturas, es un pobre estúpido que cree que armando revuelta y armando controversia y polémica chafa, cree que va a lograr algo. Yo lo que hago, lo hago con conocimiento de causa, con los pelos de la burra en la mano, con preparación, con cultura, con conocimientos generales, con mundo, y no digo cosas y hago cosas a lo estúpido, con tal de dañar gente, ¿no? Como lo quiso hacer con Arat de la Torre, al cual considero a Arat, es una super persona, yo lo estoy apoyando en redes, lo conozco hace más de 25 años, es un buen hombre, es una buena persona, ha sido un buen padre, un buen esposo, y tiene todos los valores y principios necesarios para ser un ganador de la casa de los famosos. El otro idiota, pues no tiene nada, yo tuve una muy mala experiencia con él, hace unos 6, 7 años, un día fue una cantantilla ahí que era fraudulenta, que era mi cuñada, una cuñada que yo tenía, la invitaron a ese programa y este par de idiotas, Mayagoyte, al que está ahorita en un programa de televisión y Adrián Marcelo, pues le dijeron que yo era un advenedizo, que no tenía talento, que era un pobre imbécil, que todos me ofendieron, me insultaron, y entonces al otro día yo les contesté pues que se fueran los dos, porque pues eso es para lo que sirven, son un par de estúpidos que no tienen talento, no tienen capacidades cognitivas, ni habilidades, ni destrezas, ni absolutamente nada, y entonces pues ahí estuvo el pleito, ya no dijeron nada, se callaron el hocico y pasaron 4 o 5 años. ¿Qué tal? Eso es parte de lo que dijo ante todos los medios de comunicación, Alfredo Adame, hablando de Adrián Marcelo, a la cantante a la que se refiere es a la señora Rocío Ángeles. A la cantantilla dijo. A la cantantilla dijo. Ay Dios, Dios lo perdone. Oye, pero Adame no entiende que ya viene una nueva generación de villanos, que no es el único que tiene que dar paso a las nuevas generaciones. Que a mí nadie me roba mi lugar, a mí nadie me lo quita, a mis patadas bicicletas. Pues vamos a ver cómo se luce o no en la nueva versión de la Casa de los Famosos que inicia en enero, en enero habrá una versión All Star, donde irán los personajes más controversiales que ha tenido el formato, y a él le toca estar junto a Salvador Cervoni y junto a Laura Bozzo. Ahí va a estar. Cerramos la encuesta, ¿te parece? Sí, claro. ¿Crees que Adrián Marcelo pedirá perdón 93%? ¿Cree que no? Más de casi 4 mil votos. Pero no hemos hablado del expulsado, del repudiado y eliminado Ricardo Peralta. Hay que hablar de su salida, hay que hablar de sus primeras declaraciones, de todo lo polémico. Aquí un cuadrito reproducirá ahora los de Facebook. Vuelvan a entrar. Nos vemos en la siguiente transmisión. Regresamos.